¡Corre, pista! En tus miradas, cuando estoy cerca de ti y estás contento, no quisiera que de nadie te acordaras, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, quédeme, quédeme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quédeme hasta la locura. Cúrame, 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 pero cúrame, pero cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame, cúrame, cúrame.